¡Oh, gloria y marzo sigue! ¡Oh, gloria y marzo sigue! ¡En surcos de dolores! ¡El bien terminarás! ¡El bien terminarás! ¡Oh, gloria y marzo sigue! ¡Oh, gloria y marzo sigue! ¡En surcos de dolores! ¡El bien terminarás! Muy bien, pueden sentarse. Invitamos ahora a los panelistas para desarrollar el primer panel programado por el día de hoy. Este panel se llama Retos del Diseño e Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Pequeña y Mediana Empresa. Para eso entonces vamos invitando a los panelistas, llamamos primeramente al Dr. Manuel Gustavo Riveros Aponte, que es el director de la OIS para Colombia y Regional Andina. El Dr. Gustavo actualmente es el director del Centro Regional de la OIS, como ya lo mencioné, es profesor de la Especialización en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Cartagena. Fue director de pensiones de la UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda de Colombia, jefe de la Oficina de Buenos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, exdirector técnico de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo de Colombia, entre otros. Llamamos también al Dr. José Humberto Botero, presidente de PASSECOLGA, abogado de la Universidad de Antioquia con estudios de posgrado en Ciencias Políticas, West Virginia University. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos, PASSECOLGA, vicepresidenta del Consejo Gremial Nacional, director ejecutivo del Grupo Banco Mundial, ministro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia Asobancaria, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías Asofondos, entre otros. Llamamos al Dr. Francisco Salazar, presidente de Positiva ARL. Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y Derecho Canónico. Se desempeñó como delegado jurídico regional y gerente auxiliar de cartera en procesos especiales y del Banco Oficial del Banco Popular por más de diez años. Cuenta con una amplia trayectoria profesional como asesor de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro de la Contraloría General de la República y entidades del orden nacional, departamental y municipal, entre otros. Llamamos también al Dr. Juan Ernesto Parra, gerente de proyectos de FENALCO. El Dr. Juan Ernesto cuenta con una experiencia de diecisiete años asesorando y trabajando con organizaciones gremiales, institucionales y multinacionales en análisis sistémico y pensamiento crítico para el desarrollo empresarial y económico. Por más de seis años ha participado como miembro de consejos nacionales, tales como el Consejo Superior para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Colombia y el Consejo de la Red Nacional del Emprendimiento. Invitamos al Dr. Antonio Osorio, vicepresidente de ACOPI. El Dr. Osorio es ingeniero de sistemas, especialista en entrenamiento de entrenadores de KISS, Baheim, Alemania. Miembro del Consejo Criminal Nacional, consejero nacional del Consejo Directivo del SENA, miembro de la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales del Ministerio del Trabajo, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Comisión Asesora del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas de la Presidencia de la República, entre otras. Este panel será moderado por la señora ministra del Trabajo, la doctora Alicia Arango Olmos. Tiene usted entonces la palabra, señora ministra, para moderar este panel y para dar las palabras de instalación. Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Quiero saludar muy especialmente al Dr. Roberto Botero, Presidente Ejecutivo de Fasebolga, al Dr. Francisco Salazar, Presidente de la ARL Positiva, al Dr. Antonio Osorio, Vicepresidente de ACOPI, y al Dr. Gustavo I. Zaponte, Director del Centro Regional de la UNIS para Colombia y el área Andina. Asimismo, al Dr. Juan Genisto Farra, Director de FENALTiendas de FENALTO. Quiero dar un saludo especial a la Dra. Ana Paula Najar Rodríguez, que es nuestra Directora de Nesgos Laborales, a quien le agradezco toda su colaboración y todo su apoyo en que el tema de Nesgos Laborales vaya cogiendo realmente la importancia que tiene en el sector productivo y en el sector laboral del país. Quiero saludar a todos los empresarios, gerentes de pequeñas, micro y medianas empresas, a los directores de talento humano y riesgos laborales, a los funcionarios de la UNIS y del Ministerio del Trabajo, a todos ustedes, secretarios especiales y a los medios de comunicación. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Cuando nos dijeron que deberíamos hacer un panel, y hoy es mejor, y un acto de instalación, yo dije no, yo creo que es mejor hacer una sola cosa, en donde esté el panel y la instalación junta, para no estar repitiendo siempre lo mismo en todos los escenarios. Entonces, yo quiero contarles un poco sobre la importancia de las medidas en el país. Lo primero es que son aproximadamente el 96% de las empresas colombianas. Segundo, que generan el 80% de los empleos. Y tercero, generan el 35% del PIB. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué las MIPRIMES no tienen el peso y la importancia que deberían tener en un país en donde ellos representan el 96% de las empresas? ¿Qué pasa ahí? Y nosotros, del gobierno del presidente Irán Duque, estamos dispuestos a darle a la MIPRIMES realmente una cara distinta y ayudarlas y apoyarlas en todos los procesos que sabemos que ellos llevan y quieren acomodar esos procesos a su tamaño. Parte del problema ha sido que las MIPRIMES tenían o siguen teniendo en muchos casos los mismos protocolos o procedimientos de empresas grandes, generando un desequilibrio muy grande entre poder hacerlo una empresa muy grande con poder hacerlo una empresa MIPRIMES. Entonces, estamos en eso. Siguen las mismas preocupaciones con las MIPRIMES que uno oye desde que yo estaba en la universidad. Pero uno se pregunta, ¿por qué siguen siendo las mismas y se repite y se repite? ¿Qué es lo que ha pasado que no hemos sido capaces de apoyar la suficiente para que ellos puedan tener mejoras en temas que los preocupan? como por ejemplo la competitividad, la productividad, los altos costos laborales, los altos impuestos, la informalidad, temas de innovación, la flexibilización laboral. Yo quiero decirles que desde el Ministerio nosotros estamos trabajando en los distintos temas y que ustedes sientan que el Ministerio de Trabajo apoya a las MIPRIMES, que las consideran tan importantes como cualquier empresa de Colombia, que admiramos su valor de hacer emprendimiento en Colombia, que admiramos su coraje de hacer empresa y de cumplir los mismos protocolos que una empresa grande. Es decir, en el Ministerio de Trabajo lo primero que yo encontré, doctor Rumberto, cuando estábamos hablando del tema de los estándares mínimos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, es que las MIPRIMES tenían los mismos protocolos y los mismos estándares que una empresa grande. Es decir, una persona que tiene una sastería y tiene 10 operarios o 5 operarios tenía que cumplir las mismas reglas, las mismas normas que una empresa que produce cargos. Eso no puede ser. Eso genera un desequilibrio tremendo en el mercado y en los resultados finales que además invita a la informalidad y a la no, inclusive la misma informalidad de las empresas, al no poder cumplir con ciertos reglamentos. ¿Qué fue lo primero que hizo el Ministerio? Lo primero que hicimos fue sacar la resolución 043. Esa resolución lo que pretende es disminuir los estándares mínimos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. ¿Cómo se hizo? Había 62 estándares mínimos para todo tipo de empresas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Para las empresas de 1 a 10 trabajadores dejamos, de 62 pasamos a 7. De 11 a 50 trabajadores, de 62 pasamos a 22. Y en el sector agrícola, de 62 pasamos a 3. Creemos que eso es darle un apoyo muy importante para que las empresas, las que imprimen, puedan realmente funcionar mucho mejor en el mercado y tener unas ventajas que antes era imposible por la cantidad de reglamento. Hoy estamos escribiendo una resolución que reestructura las condiciones nacionales, sectoriales, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que hoy nos convoca. Porque creemos que necesitan una reestructuración. Necesitan una mirada mucho más real a las condiciones y a lo que les está pasando a las BIPIs. Necesitamos realmente trabajar sobre la realidad para poder cambiarla. Muchas veces hacemos muchísimas cosas que no son la realidad y por lo tanto nos cuesta mucho más trabajo llegar al sueño o a lo que nosotros queremos lograr. Entonces, esta reestructuración pretende hacer una buena promoción y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tienen guías técnico, tienen guías técnicas, prevención de accidentes y enfermedades laborales. Me siguen construyendo en una sola, en una sola, en un solo formato, si así se puede decir, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo para BIPIs, porque encontramos que hay muchos formatos y hay muchos reglamentos que tenemos la obligación de recoger para que sea mucho más fácil de aplicar. En julio, nosotros pedimos una resolución que adopta instrumentos para todo el tema de los riesgos psicosociales. Ustedes saben que el tema de los riesgos psicosociales es altísimo en este país, desafortunadamente, que tenemos mucho estrés laboral, agotamiento, acoso laboral, en fin, duelos, temas, estrés postraumático, temas que realmente le cambian la vida a una persona si no somos capaces de apoyarla y que pueda salir de esos procesos que son tan difíciles y que a veces son más importantes que la voluntad de la misma persona por salir de ellos. Entonces, eso también lo estamos trabajando y seguimos actualizando, eso en los psicosociales va a tener una página web permanente, donde van a tener los procedimientos y los protocolos para la evaluación de los riesgos psicosociales, pero además, donde ustedes podrán consultar, pero además va a estar actualizándose permanentemente, de tal manera que ustedes no tengan que estar buscando qué salió nuevo, sino que directamente en esa página web, para que ustedes puedan ver cómo son los instrumentos de evaluación para los riesgos psicosociales. Asimismo, estamos construyendo en el mismo sentido una resolución para los temas económicos, que sabemos que también afecta mucho el ambiente laboral por todos los temas de espalda, de piernas, de los escritorios, del alcance de los brazos, de tal manera que también estamos trabajando en ese tema. Teniendo todo eso en cuenta, yo agradezco muchísimo a los panelistas de estar aquí. Ellos, todos los que están sentados aquí, son muy influyentes en el tema de seguridad y salud en el trabajo, y en este caso, del sistema de gestión para las BIMIs. Entonces, yo les voy a hacer ahí una pregunta, y es, ¿cuál es usted, qué beneficios ven ustedes desde su perspectiva en este sistema de gestión para seguridad y salud en el trabajo de las BIMIs? Y tiene cinco minutos para responder, y quiero que le hablen a este público tan maravilloso que tenemos hoy aquí, con toda la experiencia que ustedes tienen, y con todo el saber que tienen sobre este tema, para así seguir guiando y apoyando a todos nuestros microempresarios y PIMIs, que hoy en día tenemos que darle la fuerza que se merecen en Colombia. Doctor Antonio Suárez, vicepresidente de la Corte, cuéntenme. Ministra, agradeciendo esta invitación, nuestra presidenta, don María Quintero, estaría feliz de estar acá con usted con las palabras que dice, lo que ha escrito es el vivir nuestro y el vivir lo que ha venido luchando y peleando y trabajando en la industria nacional con nuestras pequeñas empresas. El tema que hemos trabajado ahora con el Ministerio de BIMAS, el servicio de nuestro trabajo, con usted, ha sido un tema dinamizador y lo que veo desarrollando de una forma efectiva. Pero para aclararle la pregunta que me hace, hay unos números que nosotros estuvimos haciendo en un estudio que hicimos desde el COVID, donde la productividad sería afectada en un 78%, y de ese 78%, un 43% está afectado por el aseotismo laboral y sobre todo por temas de incapacidades. De ese 43% también hemos visto que hay un crecimiento en incapacidades anuales de un 14% entre el 2016 y el 2017, dándonos para un promedio más o menos de 30.6 días en incapacidades en nuestros empleados. Es uno en este panorama uno que dice, ¿para qué el sistema de seguridad es el trabajo? Esa es la oportunidad que nosotros vemos. Es una oportunidad que estamos viendo como trabajadores y como empleados y como empleadores de cómo hacer que el sistema de seguridad es el trabajo, ayude a la productividad, a la desarrollo de nuestra industria y de nuestros empresarios. Eso es lo que tenemos que atacar. Hay unos números que podemos atacarnos como empresarios, y eso lo podemos hacer a través de un sistema de seguridad en el trabajo. El compromiso de nosotros como empresarios y el compromiso importante de nuestros empleados. Porque es un sistema, es un sistema de gestión, es un sistema de calidad, que tiene que estar trabajado de la mano, tanto empleados como trabajadores, en el desarrollo. Nosotros prohibiendo las cosas que necesitan, los trabajadores aplicados y teniendo en cuenta como condición para desarrollar muy bien su trabajo. Entonces, ahí viene la respuesta de la diversificación que ustedes nos ayudaron a sacar adelante, ministra. Al hacer esa diversificación, la miro y la pequeña y la mediana, sí ven como un beneficio tratar de hacer, tratar de implementar el sistema de seguridad en el trabajo, porque ven la facilidad de trabajar y desarrollar a sus trabajadores y protegernos. No se vuelve como cuando empezamos a trabajar muchos otros proyectos, que es, ah, otro sobrecosto más para nuestras empresas, otra cosa más que cumplir. Y se volvía solo un proceso de revisar, tratar de cumplir la norma, y cuando llegara el sector o nos preguntara por el sistema, sí lo tengo. Es por eso que inclusive con la ADN positiva, que es una de las áreas que más tiene pines en el país, hemos desarrollado trabajos en conjunto también. Es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde vemos la ventaja, y es ahí donde vemos muchos en los que tenemos que detallar. Muchas gracias, doctor Osorio. Le paso la palabra al doctor Mundo Geropeto Botero, presidente de Cacepol. Gracias, señora ministra. La pregunta que usted nos pregunta a los ministras, tiene unas especificidades técnicas que para responder adecuadamente se requiere un conocimiento experto, y por eso me voy a salir un poco por la tangente para mostrar unas cifras generales sobre el comportamiento del sistema que nos dan para la discusión que vamos a tener unos elementos de juicio importantes. Entonces, miren ustedes en primer lugar cómo crece el número de empresas afiliadas al sistema. Tenemos casi 819.692 empresas a junio de este año, y miren la curva del crecimiento del número de empresas afiliadas. Esto no solo se explica por el crecimiento de la economía, sino también por los avances que el país ha logrado en materia de formalización. Eso es bien importante. Gracias a la reducción de los paramiscales que ocurrió en el año 2012, si no recuerdo mal, ha habido un proceso de formalización de la economía que hace que se expanda el sistema de riesgos laborales y la cobertura de los trabajadores en relación a las contingencias relativas al trabajo. Ahora tenemos, es bueno que el país lo sepa, tenemos más de 10 millones de trabajadores afiliados. Y aquí también se ve el impacto de la formalización. Ha crecido más el número de trabajadores afiliados que la población ocupada. De nuevo, una demostración de que el sistema se está formalizando. señalar que tenemos una población de 10.4 millones cubiertos y el país no lo sabe y no lo sabe por una paradoja. Nadie se entera de lo que funciona bien. Las cosas que funcionan mal son las que se notan. Este sistema funciona, protege, atiende, tutela y el país no lo sabe. Sinto más tarde lo que funciona bien. Aquí va, ven ustedes la evolución de la accidentalidad laboral en primer lugar. Notable. El sistema no solo ocurre las contingencias que ocurren, sino que previene su ocurrencia. Esa es la virtud de los sistemas de aseguramiento y de la seguridad social en particular. La función preventiva, cautelar, no solo repiliar. Pues miren la tasa de accidentes de trabajo. Miren ustedes la tasa de enfermedad laboral, que también viene en un proceso de declinación sumamente interesante. Y vean ustedes también la tasa de mortalidad, que es una suerte derivada de las dos tasas anteriores. La tasa de mortalidad en el trabajo está disminuyendo. Ese es un resultado positivo en términos sociales de lo que este sistema le aporta al país. Y aquí hay una cosa especialmente virtuosa porque muestra que el componente solidario de las compañías de riesgo laboral tenemos un conjunto de empresas privadas que están en este negocio, en esta actividad, y una compañía pública muy importante que es positiva, vamos a ver a su presidente enseguida. Pues miren, por ley tienen que hacer las compañías una inversión mínima en proporción a las primas emitidas o a las organizaciones recibidas en prevención y de riesgo, lo que se llama PIP. Y las compañías están haciendo un esfuerzo financiero mayor que aquí en la compañía legalmente están obligadas. Ministra, esto es muy interesante porque defiende en modelos de gestión privada de la seguridad social. Miren con qué responsabilidad se acomete por las empresas su obligación de prevenir la clientelidad. Y lo vimos en las cifras que acabo de mostrar y aquí se ve como el esfuerzo económico en realidad está redentuando el beneficio de los trabajadores. Eso es bien importante. Y creo que tengo una gráfica más, una más, dos más tengo, que muestran un contraste notable mientras la accidentalidad laboral disminuye, mientras la morbilidad laboral cae, en la medida en que también las muertes asociadas al trabajo disminuyen, las incapacidades suben dramáticamente. Aquí tienen ustedes unas siglas sobre las causas del ausentismo y ahora sí voy a la final, que es la dinámica muy elevada, son siglas de base corta, que las tienen muy cercanas porque consolidan todas las siglas del sistema, la tasa de creñecimiento de las incapacidades temporales al sistema, es del 9% durante el periodo de referencia. Eso es mucho más que el crecimiento de la masa laboral. Creo que con esto tengo ya no tengo ya más gráficas, ¿verdad? No tengo más. Bueno, entonces eso de pronto nos va a conducir a un tema, ministra, que usted y yo hemos conversado y que a usted le preocupa mucho porque lo ha dicho en numerosas ocasiones, ¿qué está pasando con estas pérdidas de productividad generadas por las incapacidades? Claro, los seres humanos no somos máquinas. Aún si huéramos máquinas, pues las máquinas tienen que ser sacadas de la producción durante un tiempo para que se atiendan las reparaciones y el sostenimiento. Los seres humanos no somos máquinas que se enferman. Sí, tenemos accidentes, es verdad. Mientras menos eso ocurra, tanto mejor. Mientras más sana sea la sociedad y la masa laboral, mejor para el país. Pero el crecimiento aseverado de ciertas modalidades de incapacidad y del fenómeno de la estabilidad laboral reforzada están haciendo un daño gigantesco a la sociedad en su conjunto. ¿Qué está pasando ahí? Hay la actitud en el reconocimiento de incapacidades. Cuando uno mira la dinámica durante el ciclo anual de las incapacidades se encuentra en cosas notables. El carnaval de Barranquilla, los municipios, ¿verdad? ¿Se nota? La edad, los... Doctor, por supuesto, es que lo que más llama la atención de este estudio, además del número de la incapacidad que es realmente grande para una población de 8.300.000 trabajadores son los que formalizaban en Colombia, el estudio muestra que el 45% de las personas son jóvenes de 20 a 29 años, hombres. Los lunes, julio, diciembre, cuéntense a la sanidad, ¿qué enfermedad es esa? ¿Qué es enfermedad que es esa? ¿Era alguna necesitamos para evitar esa enfermedad? En el mundo de lo real, no tengo las cifras a manos, los hombres y las mujeres nos enfermamos más o menos lo mismo, pero en términos de incapacidades... Correcto, como que el guayabo además le da más por los hombres. Sí, es verdad. Bueno, ministra, yo me quise salir del libreto para poder... no, no, excelente, excelente. Muchas gracias. Quiero ahora escuchar al doctor... Al doctor, al doctor Gustavo Riveros que además de ser representante de la ONIS en Colombia que quiero agradecerle todo el apoyo por la implementación de este sistema de gestión en las regiones. Tiene la palabra el doctor Gustavo. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias a los señores panelistas por habernos acompañado en el día de hoy. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social desde hace unos años viene impulsando la segunda estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Iberoamérica. Esa estrategia está inspirada en dos experiencias continentales si se puede llamar así. Por un lado la experiencia europea y por el otro lado la misma experiencia latinoamericana. en el caso europeo la Unión Europea europea el 98.8% de las empresas no financieras de la Unión Europea son empresas que han sido clasificadas como microempresas y pequeñe empresas. los parámetros de la Unión Europea señalan que una empresa que tenga menos de 10 empleados y que genere 10 o menos millones de euros al año es una nueva empresa. Y son pequeñas empresas las que tengan menos de 10 y 50 empleados y que generan al año entre 10 y 50 millones de euros. la Unión Europea entonces ha tenido una experiencia enorme en el tema de la pequeña y mediana empresa en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y en América hace 30 años nosotros mirábamos a Argentina Brasil Brasil y México. Y hoy en día en el Coro Sur ya se presentan diferencias grandes. Hay algunos países que se han quedado en el Coro Sur en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo y también es Uruguay que es el país donde se tienen mejores experiencias y mejores prácticas que estamos comunicando en los diversos países. Pero Colombia ha avanzado significativamente en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día Colombia es un referente en América Latina en este tema. Colombia donde como lo dijo la señora ministra el 96% de las empresas hacen parte de las pequeñas y las medianas empresas y otros países que nos están llamémoslo entre comillas imitando como es el caso del Perú el 98% de las empresas hacen parte de ese grupo y donde nos están mirando como un referente. ¿Qué es lo que tenemos como para transmitir? Podría ser como unas seis ventajas de lo que nos ha preguntado la señora ministra. Una, la primera, cuando existe un sistema de gestión el microempresario o el pequeño empresario se siente motivado a conocer qué es lo que existe en el mercado tanto en herramientas como en maquinaria como en materia prima y saber cuáles son peligrosas cuáles no cuáles materias primas generan ciertos daños en la salud. Pero una vez que los conozcan aparece pues como un segundo elemento que es la motivación para invertir para tener inversiones futuras seguras para que compre herramientas seguras para que compre maquinaria segura y para que compre materias primas que no tengan impacto en la salud de los trabajadores porque el impacto de equivocarse en una compra en materia prima o en herramientas que puedan generar daño en sus trabajadores pues es una pérdida muy grande para las empresas. Y aunque ese elemento de tener una ventaja de tener un sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo es evitar problemas legales futuros. Cuántas empresas pequeñas cuántas microempresas han tenido que cerrar porque una sola demanda de un trabajador los ha llevado a acabar con todo su capital. El tener un sistema de gestión también tiene un impacto positivo en el ambiente que eso motiva tanto al trabajador como al empresario a que cuide el ambiente de trabajo a que cuide la maquinaria y ahí también un impacto positivo la lealtad que generan los trabajadores con la empresa y le enseña también a los empresarios a los microempresarios a que pueden obtener soluciones sencillas no se trata de tener grandes planes grandes soluciones sino a veces a partir de la misma experiencia de sus trabajadores y las experiencias que tienen los microempresarios y los pequeños empresarios pueden generar algunas soluciones sensibles gracias muchas gracias doctor riveros le paso la palabra al doctor maverio ministro patra gerente de proyectos muchas gracias ministra gracias a los panelistas a todo el público porque se ve que hay un gran interés alrededor de este tema yo solamente yo solamente quiero aportar algunas cosas llevo más de 14 años trabajando con el pequeño comercio del país tengo estimados que hay más de 719 mil pequeños empresarios de barrio de los cuales 268 mil son tenderos miselanes y carrerías tienda clásica el resto son especializados en casi 54 tipologías y vemos la cifra y de eso son 719 mil no contamos con menos de la tercera parte en las aereles o en el sistema de salud y eso tiene que ver con muchos aspectos que se han venido estudiando y trabajando en el tiempo pero básicamente el empresariado en Colombia se crea como un plan de vida y primero se ocupa en la sostenibilidad del negocio en poder generar un margen necesario para poder empezar a decir que necesito ir creando una cultura mucho más estable creo que las reglas en términos laborales están establecidas desde hace mucho tiempo y eso es positivo pero también es retador porque eso es como y cuando la vida administra no puede evitar pensar en una en una cambiamenta que tengo modelo 64 que hace 10 años no utilizaba y todavía pero gasta gasta demasiada gasolina yo no puedo sacar ese carro porque veo una bomba y hace un cambio porque gasta demasiada gasolina y de pronto me cuesta mucho cambiar la gas o me cuesta mucho repararla y se ha reparado igual que el código sustantivo de trabajo que lleva más de 50 años y se ha reparado varias veces pero ya la máquina no da no es productiva y necesitamos generar una lámina productiva sobre todo porque estamos en un momento en el cual los negocios de hace 50 años no son los mismos de hoy en día la dinámica empresarial es distinta la dinámica laboral es diferente y ahora necesitamos flexibilidad para poder lograr trabajos y convertir a las ciudades en ciudades de 24 horas en esquemas productivos que den la facilidad de contratar al personal en horas extras sin tener esos recargos o esos costos ocultos que no tienen nada que ver con la seguridad el pago de seguridad salud pensión y adicionalmente como empezó con un arte de vida este comerciante de barrio este empresario este campesino usualmente trabaja con las herramientas que tiene existe una falta de divulgación en todos esos cambios que usted ha mencionado y si le preguntamos al público aquí se lo aseguro que el que sepa que esas resoluciones y esas simplificaciones están pues podríamos levantar la mano pero no lo vamos a hacer porque existe muy claramente se hacen esos cambios con una gran voluntad de gobierno y de pensar en país pero nos quedamos en la divulgación y la implementación y el uso de esas herramientas y es eso un red que tenemos ponemos a disposición toda esta red de gremios de asociaciones inclusive las prestadoras de los subsistemas que tienen esa responsabilidad de divulgar y convencer los beneficios porque señores ustedes que son empresarios emprendedores o trabajadores la empresa no solamente se trata de producir y vender cada vez que entran a un subsistema es al 50% de los ingresos de una persona en Estados Unidos se basa en el sueldo o el salario que adquiere y el otro 50% en acciones eso hace unos años ha venido cambiando pero en acciones de empresas porque tienen claro que invirtiendo de esa manera van a tener mucha más seguridad en un futuro y mitigar los riesgos de accidentes los riesgos de imprevistos entonces incentivar a los empresarios a entender que estos subsistemas no es porque toquen sino porque es una inversión es importante y por último es invitarlos a que conozcamos claramente cuáles son los beneficios porque las reglas de vuelo han cambiado últimamente y la invitación también es que diseñemos todo ese sistema de riesgos profesionales para más de 20 sectores que se están creando en Colombia con el uso de tecnologías de información no tenemos toda esa economía digital no tiene un sustento porque se trabaja por horas se trabaja por servicios hay contratos digitales de momentos de 15 10 minutos como puede ser un rapi o puede ser una o una cantidad de aplicaciones en donde el usuario está teniendo esos contratos entonces no tenemos las condiciones si esa camioneta nos toca cambiar un carro autónomo de una vez hacer el salto para poder entrar a prestar esos servicios y crear ese ecosistema de hoy en día muchas gracias muchas gracias quiero recoger como una conclusión de lo que aquí se ha dicho sobre el tema de los beneficios y lo que representa este sistema de gestión de seguridad y salud de mi trabajo para las mínimas lo primero es que es necesario el apoyo permanente persistente sostenible del gobierno no el gobierno no puede dejar de poner atención al tema de las mínimas no solamente en el tema de seguridad de salud y el trabajo sino en todos los temas que le incluyen a las mínimas segundo es importantísimo que tengamos una cultura de seguridad y salud en el trabajo porque eso no solamente le conviene al dueño de la empresa o al empleador sino que le conviene al trabajador para evitar enfermedades laborales enfermedades de accidentes laborales e incluso la muerte la empresa tiene que hacer una labor importante de capacitación pertinente a sus trabajadores de acuerdo con los niveles de riesgo que tenga cada empresa cuando uno tiene claro el tema de seguridad y salud en el trabajo genera automáticamente confianza y los trabajadores optimismo y así mismo comienza a mejorar la productividad la competitividad que al final es lo que a uno le interesa como empresario poder vender vender bien tener utilidades tener una empresa que cada día se fortalece más para poder sostener a su familia educar a sus hijos generar empleo de calidad porque el otro tema es cuando uno entra a todos estos sistemas en el store comienza a abrirse el camino de la informalización y cuando las empresas comienzan a formalizar se quitan un peso que hoy siguen teniendo las que no están formalizadas o que tienen muchos trabajadores informales que tal que les pase un accidente que tal que se muera en el trabajo que tal que yo detenga una demanda y la pierda son ese tipo de cosas que con la formalización todo ese tipo de riesgos van disminuyendo y son menos costosos que tener que enfrentar una situación como la que acabo de mencionar hay que focalizar las acciones y esto también depende mucho de los empresarios y los medios que tengan claro cuáles son los riesgos de cada de cada empresa tener claro que la la primera finalidad termina siendo el crecimiento económico del país porque sin ese crecimiento económico no hay empleo no hay productividad no hay competitividad no hay utilidades entonces tener siempre en mente que este es un tema también de crecimiento económico en donde todos ponemos vuelvo a volver al tema de las enfermedades no laborales doctor Roberto porque el tema de las enfermedades laborales está claro hemos avanzado muchísimo y eso es una maravilla pero ahora tenemos que avanzar en el tema de las enfermedades laborales es un compromiso también de los médicos yo lo he denunciado únicamente a a ese he llamado carrusel de los médicos en el sentido que no pueden andar dando incapacidades de dos en dos días generando un problema de productividad negativo en la empresa por un lado y por otro lado un mal ejemplo es que el trabajador como todos los que estamos aquí sentados que somos empleados tenemos que trabajar en el estudio doctor y tenemos que cumplir con las reglas de nuestra empresa porque si no somos capaces de cumplir la forma no nos podemos emplear en esa empresa tampoco tiene por qué uno amantarse la violación de los derechos de los trabajadores están claramente definidas pero uno no tiene por qué si no amantarse los excesos porque los excesos son los que han llegado a la baja productividad a la desconfianza a que nosotros no tengamos un crecimiento permanente de nuestra economía sino que es una fructura y fructura muchas veces inclusive por razones que no son externas sino por el mismo comportamiento que nosotros tenemos como trabajadores dentro de una empresa o como empleadores entonces no se ha dado un llamado al sentido de no abusemos de las incapacidades porque además quien abusa de las incapacidades le está quitando la oportunidad al verdadero hombre fíjense lo que pasa hoy le dieron una cita para dos meses a uno no le importa si no lo tiene nada pero el que tiene algo dentro de dos meses ya lo coge muerto y escuchamos esa historia y la volvemos a escuchar y la volvemos a escuchar es que parte es culpa nuestra porque nosotros estamos quitando el tiempo de los laboratorios el tiempo de los exámenes especializados las citas con los médicos porque como nosotros necesitamos que nos une capacidad que no necesitamos y el enfermo de verdad muchas veces termina muerto porque no logro que lo aprendieran como debería ser si es que hay más gente pidiendo sitio imagínense para uno dar en un año 28 millones de ingresos de incapacidad lo que se necesita entonces yo también quiero hacer un llamado sobre el respeto que tenemos que tener y la defensa que deben hacer los empresarios y los mismos trabajadores a sus compañeros enfermos que los hay y enfermos graves y son más de lo que uno piensa por múltiples razones sobre esos son los que nosotros tenemos que centrar nuestra atención en el tema de enfermedad lo mismo en la estabilidad laboral reforzada con eso no se juega porque se le hace un año tremendo no solamente a la productividad de la empresa aquí hay sectores que tienen 18% de estabilidad laboral reforzada eso que significa que hay un 18% más de aumento en la nómina porque ellos no pueden dejar de tener esos trabajadores que necesitan para ciertas labores específicas si la persona está muy enferma tiene todo su derecho y tiene derecho a que su empleador le crea pero los empleadores van perdiendo confianza cuando vea una persona que tiene problemas en el cabello y monta a caballo y baila toda la noche eso le genera un no bajo ¿qué pasó aquí? y apenas entra al trabajo entra acogiendo entonces eso pierde todo el sentido y el significado que tiene la atención al enfermo en una empresa por favor no podemos seguir en ese juego porque el daño que se le hace a una persona verdaderamente enferma es que tal que juega la mamá de uno o el hijo de uno y tiene que esperar tres meses para que le den una cita porque no lo hay entonces ese es un llamado de atención que yo creo que queda perfecto en los temas de salud y enfermedad de salud y seguridad en mi trabajo otro tema que mencionaron que me parece muy importante es que las soluciones pueden ser mucho más simples de lo que parece y mucho más económicas de lo que parece tiene uno desde el gobierno también que comenzar a trabajar en ponerte lo simple porque nosotros tratamos de cada ley complicarla más complicarla más y ponerle más requisitos y más requisitos y más requisitos a veces uno no sabe ni con qué objeto pero la idea es que el mayor número de mis pines puedan formalizarse ellas como empresa puedan formalizar a sus trabajadores y tengan la tranquilidad que lo que son los altos costos laborales lo que son los altos costos en impuestos todo el tema de los estándares y los procedimientos protocolos que tienen que seguir estén de acuerdo a sus posibilidades porque cuando no están de acuerdo a sus posibilidades es imposible cumplir y eso es lo que nosotros estamos viviendo en Colombia de posibilidad de cumplir estamos trabajando no hemos presentado apenas estamos socializando el tema de la flexibilización laboral es necesaria porque este país tiene que adelantarse a la tecnología tiene que adaptarse a los cambios laborales del mundo una persona que antes se demoraba cinco horas ante una máquina haciendo un trabajo hoy la hace media hora eso es una realidad de la cual no podemos desprendernos o sea el mundo no nos va a esperar y luego se va a quedar con toda la maquinaria vieja porque no pero lo que si les digo es que independientemente de la flexibilización laboral hay un tema muy importante y es el respeto por los derechos de los trabajadores nosotros la flexibilización laboral no significa no cumplir con los derechos de los trabajadores no nos podemos confundir al INPE los trabajadores también han trabajado y se han esforzado y han dado una lucha muy importante para lograr algunos derechos que hoy tenemos que respetar entonces la flexibilización no es ajustar la nueva mercado laboral a a los distintos tipos de contranación pero no que le están los derechos de los trabajadores porque eso generaría en este país un edad hombre con razón entonces en eso estamos trabajando que debemos de la flexibilización laboral pero quería decirle eso porque ya hay brotes de algunos sectores preocupados con que hay video propuestas donde se les van a quitar eso con calma esto con calma con calma en donde tratemos de jugar todos al ganar la flexibilización laboral no es para atrasar es para mejorar y en eso estamos trabajando nosotros desde el gobierno del presidente Duque con las instrucciones del presidente Duque y del ministerio de trabajo quería comentarles eso de la flexibilización laboral paso ahora a una segunda pregunta y es de toda esta implementación de la seguridad y de la salud en el trabajo son muchos los retos que hay que enfrentar precisamente porque cuando uno cambia la cultura no pasa porque somos resistentes al cambio porque muchas veces creemos que es mucho más costoso lo que vamos a hacer porque no aprendemos a manejar los instrumentos que nos están dando entonces buscamos siempre la excusa que no sirve ¿sí? sobre todo en temas tecnológicos y de otros temas que a veces nos atorpellan a nuestro conocimiento pero yo sí creo que es obligación de todos comenzar a superar esos retos y saber que el tema de seguridad y salud en el trabajo es una puerta que se abre para darle mayor confianza a los trabajadores y mayor confianza a los empleadores ¿qué retos principales cree usted que tenemos que enfrentar para poder lograr que para poder lograr que nosotros esa implementación sea de una manera más simple y más amable Ministra te creo mucho gusto en responderte pero no fíjese se volvió presente la ARL dale la palabra si no me encuentran se queda pobre el tipo sin hablar o sea y ustedes se hacen el que no por pena de pena murió puro Cartagena en mi tierra ¿no? tan enunciado y yo iba a quitar la palabra y el señor había preparado su respuesta y yo aquí me pido excusas el doctor Francisco pero si no me alerta yo me hago la boca ministra muchas gracias pero con todo el recuento que usted me ha ido en el final yo creo que es sin necesidad de hacer referencia porque usted ya va a bien indicada la problemática y la forma de interferir yo simplemente de pronto había estado como modo de conclusión sobre el tema de lo que implica para las pymes desde el punto de lo que es una caracterización de ventajas la implementación del sistema general de seguridad social y de seguridad del trabajo de un lado primero que todo implica el cumplimiento de la obligación de responsabilidad social es una actividad importante para las empresas que además extienden el impacto de su gestión de la comunidad de las personas y al medio ambiente implica como lo manifestó en varias de las respuestas de los comentarios que le hicieron una fidelización de clientes y trabajadores hay una mejor gestión y un mejor placeramiento de la empresa porque con ambientes de trabajo sanos y saludables se desarrolla mejor la actividad propia de la empresa hay un aumento de la productividad se está realmente al implementar el sistema porque se hay mejores condiciones de trabajo y se previenen los accidentes y se inclinan las posibles causas de las enfermedades laborales pues indudablemente va a haber menos ausentismo y va a haber más eficiencia en la gestión hay aumento en la productividad indudablemente por esta razón ahora con el ministerio precisamente con la simplificación del sistema está previsto que va a haber un sistema de acreditación por el cumplimiento de las obligaciones en el sistema general de seguridad de salud de trabajo lo cual se va a convertir en una ventaja comparativa para procesos de contratación para relacionamiento con el que de las estatales para recibir colaboración de organismos muy en el que se va a haber una ventaja a través de un reconocimiento expreso que va a hacer el ministerio y además pues es evidente que desarrolla sinergias importantes porque es que el modelo es un modelo incluyente en la medida en que implica la interacción entre la dirección de la empresa los empleados trabajadores los proveedores y las administradoras de ejemplos laborales un modelo donde hay un relacionamiento completamente incluyente se favorece por consiguiente el apoyo que puede recibirse de los gremios hay un entorno en el cual va a ser más fácil que la acción de los gremios pueda impactar la forma de gestión de las empresas y se va a propiciar necesariamente y eso debe impactar en forma muy inmediata a las BIPIMES el recibir el apoyo de la gran empresa porque las contratantes de las BIPIMES porque la mayoría de las BIPIMES proveen insumos o productos a las grandes empresas las grandes empresas dentro del sistema tienen la obligación de apoyarlas en la identificación de la problemática y en la implementación de los sistemas de seguridad de seguridad en el trabajo entonces yo creo ministra que en medio de todo ese escenario de dificultades también hay un gran repertorio de oportunidades para que esta implementación en la cual en este momento el gobierno del presidente ha dado unos avances importantes con la simplificación de la reglamentación y con la acción que hemos adelantado positiva en las siguientes importantes o sea se ha venido construyendo de verdad algo que tiene que contribuir al cambio y generar mayor desarrollo y mejores condiciones económicas y que deberá complementarse porque indudablemente para las BIPIMES es muy importante aquello sobre lo cual usted hizo tanto de la señora ministra en la última parte de su intervención todo el tema que tiene que ver con la formalización del empleo y la reglamentación de las nuevas formas de regulación laboral o sea hay una realidad en el mercado que no se puede descontrar que no se puede dejar en la informalidad y que la verdadera solución es generar mecanismos marcos regulatorios marcos de limonización económica que permitan que se den las garantías correspondientes a los trabajadores y que los empresarios puedan desarrollar esas actividades que indudablemente son productoras de riqueza como lo dijeron en las intervenciones de la ministra el doctor Viveiros las BIPIMES son las generadoras corresponden a más del 90% de las empresas y generan cerca en el medio de todo el mundo cerca del 70% de los empleos y además son los mayores generadores de nuevos empleos son las BIPIMES entonces aquí tenemos un compromiso grande del gobierno del presidente Duque con este tema positiva como la aseguradora estatal está completamente comprometida en esas gestiones de la ministra doctor Humberto usted me permite sobre el objeto darle la palabra a él primero para para ¿sí? yo se lo doy ahora a usted pero me permite para pasar un sanar ese error tan grande que lo me pido en el doctor nada menos de positiva muchas gracias bueno también aquí sobre ese tema de cuáles son los principales retos que se tienen en materia de la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo pues también haciendo una presentación como el gran destino que estos temas merecen unos amplios desarrollos que además los demás intervinientes van a poder hacerlo es que ¿qué se requiere o qué se le debe que es el desafío o las acciones que tienen por el frente las MIPIMES para lograr esa implementación? primero que todo debe considerarse la seguridad de salud en el trabajo como un objetivo institucional o sea debe formar parte de los planes estratégicos y el mismo modelo de gestión de las empresas debe estar incorporado como un elemento sustancial de ese modelo en segundo se deben establecer políticas de gobierno corporativo que contribuyan al incorporamiento de los procesos organizacionales mitigando las causas que constituyen riesgo de accidente y aquellas que son causas de enfermedad laboral se debe potencializar se debe enriquecer ese el talento humano cualificándolo para que sea verdadero gestor del sistema y de la implementación del sistema y en esto indudablemente tienen un papel fundamental los directivos los directivos tienen que asumir un rol activo ser verdaderos líderes como gestores de la implementación del sistema y las empresas se deben preparar para el cambio dentro de todo este contexto primero que todo educando se deben informar a los empleados sobre los riesgos inmediatos a su gestión y sobre los procedimientos que se han y que se han establecido para mitigar esos riesgos se debe valorar y caracterizar los riesgos para establecer los efectivos mecanismos de intervención y se deben los mecanismos deben estar construidos sobre las mejores prácticas en seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de esas actividades preventivas yo no quiero terminar mi lista sin hacer una propaganda a mi empresa yo quisiera que de pronto hacer expresa referencia a la estrategia de positiva en seguridad y salud en el trabajo para las víctimas porque realmente es un foco de gestión importante en nuestra empresa hemos realizado en un año el estudio al frente de la empresa siguiendo una dinámica que traía pero le hemos dado un especial énfasis considerando los principios que rigen este programa del gobierno del presidente Duque llegar a cada departamento y municipio del país sin compañía que hemos tenido una dinámica muy interesante con el ministerio y que específicamente con la dirección de riesgos laborales de conseguir la mayor cobertura nacional como decía hemos pasado de atender el 26 al 40% de las empresas en un año hemos crecido el 40% de cobertura y eso ha implicado en este año atender 100 mil empresas mitines para el efecto positivo de desarrollar estrategias y programas presenciales como por ejemplo la estrategia ProPibis mediante la cual se acompaña presencialmente a las empresas en la realización del diagnóstico y el proceso de dignificación y de construcción de su sistema de seguridad hemos implementado un programa muy lindo pero que no se ve mucho lo ven en las regiones pero a nivel nacional no se observa que es el programa de educación prevencial travesía con ese programa estamos desarrollando este año y vamos cumpliendo las metas mil seiscientos eventos en todo el país destinado focalizado a los trabajadores y a los directivos de las empresas para generar conciencia y conocimiento sobre lo que es el sistema y cómo se debe implementar en lo que va corrido del año hemos impactado registrado cuarenta mil participantes en esos eventos eso implica llegar en el proceso como vemos se ve lo más necesario que es hacer una transformación cultural pero no solo tenemos estas herramientas presenciales sino que Positiva ha desarrollado unas importantes herramientas virtuales tenemos la plataforma digital la lista en la cual se puede gestionar el empresario y los trabajadores todo lo que tiene que ver con los programas de seguridad y salud en el trabajo desde identificar las necesidades en vez de la determinación de los procesos de hacerle seguimiento control etcétera y ese programa está para esta frame realizado con la resolución 0312 y por consiguiente la empresa que lo alimenta en plena forma tiene allí el mecanismo para de forma simple hacerle seguimiento y administración al sistema y además para facilitar las actividades de supervisión y de vigilancia porque el sistema produce los reportes que indican cómo va la construcción e implementación del sistema en la empresa tenemos una app conexión positiva que permite en forma virtual a nuestros empleados no solo a la empresa sino al trabajador directamente conseguir ir del carnet constatar que tiene la aplicación vigente la asignación de cifras conocer cuáles son los centros de atención que tiene positiva tener un conocimiento de acceso a las autorizaciones que se les dan de intervención para que se les saquen los procedimientos y tener acceso a los reconocimientos de incapacidades que han tenido en los últimos seis meses o sea la transacción a la verdad presencial se incluye notoriamente hoy en día lo que es evidente en el país pues ha aumentado mucho la cobertura en los usuarios que tienen teléfonos inteligentes y prácticamente el que es remunerado o formal tiene acceso a ese tipo de medios de comunicación y por lo tanto puede gestionar habitualmente todo lo que tienen que ver en el sistema de tesoros laborales tenemos una plataforma educativa única que tiene más de mil puntos entre cursos virtuales juegos cartillas piezas comunicativas etcétera este programa ha permitido capacitar a la de 150 mil personas en el sistema de seguridad de salud y trabajo de ellos en la capacitación obligatoria de 50 horas hemos tenido una cobertura de 50 mil trabajadores que han recibido esa formación eso lo que implica es que necesariamente estamos mejorando los estándares de conocimiento y se facilita la gestión del sistema y tenemos otros sistemas que tienen acceso pues más multitudinario que es el sistema comunitario que es una red especializada la presencia en las redes sociales un sistema de salud o sea el compromiso de positiva como aseguradora estatal que tiene la participación y la misión que tiene el gobierno que se le ha asignado de intervenir en este aspecto de la seguridad social estamos haciendo los mayores esfuerzos por cumplir o sea hay oportunidades y creo que vamos trabajando en ese sentido de intervención y gracias por que muchas gracias doctor Salazar quiero darle la palabra ahora doctor un momento usted lo que además quiere hacer unas anunciones sobre las gracias tiene la palabra doctor si ministra gracias solo una cuestión relativa a la temática propia y estricta del foro y es esta unidad el ausentismo laboral injustificado golpea mucho más intensamente a las pequeñas empresas porque la capacidad que tiene de sustituir a la persona que no llega es mucho menor que la que tiene una empresa grande pero agradeciéndole que me dejé hablar un poco en forma más general usted no fue el tema de la regulación adecuada necesitamos que nuestras victimes sean más formales pero eso requiere trabajar en dos direcciones acercar las victimes al cumplimiento de la regulación obvio pero bastante menos obvio adoptar la regulación a las posibilidades reales de las empresas de cumplirlas y déjenme mencionar algo que estuve discutiendo con la ministra del transporte no hace mucho es imposible en muchas regiones del país que los vehículos de transporte escolar tal como están definidos en la regulación se satisfagan en las regiones es decir por vías terciarias es imposible que el tipo de vehículos que son idóneos en las grandes ciudades puedan operar o cuando hay transporte anfibio la mayor parte del país donde está el 12 o el 15 de la población hay transporte anfibio entonces se requiere un esfuerzo que creo que no se ha hecho sistemáticamente de buscar una regulación más adecuada a las pines segundo o tercero que quiero tocar es este ¿deben o no crecer las pines? la respuesta es como decimos en el campo asegúnto asegúnto depende de si tienen economías de escala o no y en eso el acompañamiento del gobierno es esencial para ayudar a los empresarios a entender que no siempre es posible crecer no siempre es eficiente económicamente crecer y que al revés hay instancias en las que si crecen no si crecen pueden tener éxito porque tienen economías de escala y en cuanto se habla de economías de escala también hay que distinguir uno es el aprovechamiento de las economías de escala en la empresa propia y otra es la integración en cadenas de valor y es aquí donde hay todavía mucho trabajo por hacer esta es una tarea conjunta de los ministerios de comercio industria y turismo y por supuesto del ministerio del trabajo y un punto final exportar o no exportar no hay una respuesta única la presión sobre que seamos más exportadores es absolutamente indispensable por motivos macroeconómicos es decir tenemos una gran dependencia de la exportación de hidrocarburos que tenemos que empezar a corregir y que no hemos corregido en los últimos 20 o 30 años pero no todas las pymes pueden pensar en los mercados de exportación los mercados de exportación son muy rigurosos en términos de calidad muy rigurosos en términos de entrega y en volúmenes llevar a las pymes con la ideología que tienen que tienen que exportar a desarrollar proyectos de exportación puede conducir al recaso de modo que hay una temática muy compleja y opciones que no son únicas depende en muchos casos de qué tipo de pymes estamos hablando y eso es lo que yo quería aportar pues para cubrir un poco mi falta de conocimientos técnicos en el área de seguridad de mi trabajo gracias muchas gracias doctor Alberto yo quería sobre el tema del transporte cuadro que usted mencionó es simple que si usted se ha dado de vuelta lo pasado de moda que está un motor la moto lo reemplazó y el burro ya es muy famoso de moda cuando yo estaba chiquita el burro era mejor dicho para todo pero ahora el burro para la burra no es cosa de burra bueno ya pero eso tiene que ver con el comporto escolar miren quiero seguir ahora con el doctor Gustavo Morelos sobre el tema de los retos gracias señora ministra cuando estamos hablando de retos el el mensaje que estamos impulsando y es un reto para no solamente para Colombia sino para toda Latinoamérica es como tener dos dos vertientes dos colombas vertebrales el tema de la cultura el gran reto es pasar de una cultura curantina a una cultura preventiva eso es un reto importante lo que es dicho de las abuelas de más vale prevenir que curar y en ese mismo sentido está el reto de pasar de una cultura punitiva de una cultura que castiga a una cultura preventiva esto es un reto no solamente aquí en Colombia sino a toda Latinoamérica tenemos que llegarle a la microempresa a los pequeños empresarios no a castigarlos de entrada sino llegarles a difundir unos cambios culturales en sus empleados unos cambios culturales en el empresario que el empresario se comprometa con la seguridad y salud en el trabajo de su empresa eso es muy importante ese es un gran reto ese es un reto que requiere cambios no solamente educativos sino estrategias para poder llegar con tácticas novedosas para lograr estos cambios culturales y el otro la otra columna del general es el conocimiento que los microempresarios y los pequeños empresarios conozcan no solamente la parte legal aquí se ve cuáles son sus obligaciones legales en seguridad y salud en el trabajo que pasa si no cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo sino que también conozcan si no a profundidad conozcan la parte técnica de la seguridad y salud en el trabajo que los empresarios cumplen la normatividad pero no solamente por cumplirla como un requisito legal sino que lo ocurren pensando en que la medida que haya un trabajo seguro su empresa su microempresa va a aparecer esas son las dos tareas centrales señora ministra pero antes de la palabra quiero aprovechar rápidamente para agradecer a las entidades afiliadas a la OIS el ministerio del trabajo es la cabeza de la OIS en Colombia por ser desde el año 54 el líder de la OIS en Colombia y Faseconda y positivas son entidades afiliadas a la OIS quiero agradecerle al doctor Botero por la confianza que nos ha dado Faseconda hemos ido de la mano con la Cámara de Riesgos Laborales de Faseconda y con la Cámara de Seguridad Social y de Fisiones y hemos ido por todo el país transmitiendo un mensaje un mensaje técnico y también una transferencia de buenas experiencias que se conocen en Latinoamérica y agradecerle también a positivo porque todos estos eventos que hemos hecho con el Ministerio del Trabajo la generosidad que ha tenido en positivo de que vamos a tener acceso a sus empresas afiliadas para poderlos invitar y para que asistan a todos estos eventos que ha hecho el Ministerio del Trabajo este año en lo que tiene que ver con los riesgos laborales ¿Qué pasa doctor? ¿Qué es lo que se da la palabra del doctor Juan Ernesto Farno del Trabajo bueno aquí surgieron muchísimos temas y no quiero quiero tratar de ser lo más sintético posible entonces hay un tema que es de interoperabilidad o de trabajar conjuntamente porque todos como empresarios como empleados afectamos los sistemas de seguridad para el trabajo les voy a dar un ejemplo cuando yo trabajo con el tema de contrabando e ilegalidad y llevo a una ciudad como Cúcuta Santa Marta Cartagena Barranquilla y reúno a los tenderos a los comerciantes primero estudió cuál es el nivel de contrabando que tiene esa ciudad y que algún de exactamente cuántos empleos deja de pagarse mensualmente por contrabando en el sistema de salud de ese departamento el año pasado a finales de noviembre eran 700 sueldos de enfermeras en Cúcuta que se dejaban de pagar porque existía la venta de productos ilegales por parte del mismo sistema por parte del mismo mercado porque se deben de recaudar unos impuestos departamentales que van dirigidos a la salud entonces la corresponsabilidad del desarrollo de un sistema y un ecosistema saludable y seguro parte de ahí por otro lado la intercomunicación aquí hablamos de portales de cursos virtuales de aplicaciones en un país en el que todavía las redes celulares o la conexión a internet es limitadísima si tiene la posibilidad de descargar una aplicación que se llama Open Signal y va a la cobertura que tiene Colombia frente a la cobertura que tiene Alemania o Estados Unidos estamos completamente desconectados el país está completamente desconectado si uno se sale de la dorada un kilómetro no tiene señal y después no solamente la parte de comunicaciones sino de la infraestructura el coco el celular que tienen estos trabajadores que todos dicen hay un sugero todos tenemos Smartphone pero el Smartphone no tiene capacidad para almacenar aplicaciones entonces ¿qué prefiere el empleado? guardar eso sí Whatsapp y Facebook ¿cierto? pero cualquier aplicación de la empresa no tengo forma primero tenemos que proveer acceso esa es la base el producto básico es proveer acceso el segundo producto es controlar el gasto el tercero es facilitar o mejorar el servicio y el último es crear experiencia y en eso cada uno de las empresas estamos en un nivel de madurez distinto cada uno de nosotros como actores de este sistema que son los empresarios los empleados el sector privado los gremios las compañías prestadoras estamos en un mundo distinto hay unos que están diciendo vamos a crear experiencia ofreciendo esto pero no tenemos la capacidad de llegar a esa población y ese es un gran reto tenemos que hablar con el ministerio de las TIC tenemos que hablar con la OILFA con el ministerio del comercio porque todo afecta a todas las decisiones de un empresario de vender productos ilegales está dejando sin empleo a las enfermeras y médicos en el departamento luego hace crisis para prestar el servicio que la ministra estaba nombrando adicionalmente el costo laboral antes los empleados buscaban estabilidad en las empresas hace 50 años uno entra a una empresa y hacía carrera en la empresa ahora cada vez que le ofrecen algo distinto van saltando de empresa a empresa y el costo de contratación y de despido es un costo público que tienen las empresas y es gigantesco porque porque toca primero buscar el perfil luego entrenarlo y cuando ya vuelve a tener entrenado se va donde que es y entonces medir ese impacto de estabilidad en las empresas es importante y ahí entra el tema de educación en roles porque es como tener las empresas es como crear un buen agiaco o un buen sancocho es una receta llena de productos pero a veces uno no encuentra las vascas para el agiaco que es ese capital humano y entonces tiene que uno que ir saltando saltando y se come de pronto a veces el agiaco le echa otra hierba y esa hierba no sirve para esa hierba ¿sí? ya no es agiaco y así tiene uno que buscar constantemente esos recursos y mantenerlos y mejorarlos y ahí es donde el ministerio de educación también tiene que presentar el SENA debemos articularlo para que cada día las empresas cuenten con un capital de trabajo un capital humano perdón mucho más estable y mucho más especializado y sobre todo con los retos del futuro porque ahora con el ministerio ministro del ministerio de PIX estoy haciendo un tema de apropiación digital básico tengo el reto de llegar a 10 mil empresarios emprendedores entre octubre y noviembre para que utilicen facebook como página web para que utilicen un calendario virtual o para que simplemente hagan las cotizaciones en excel porque el nivel de acceso estamos ahí en ese nivel ni siquiera tenemos muchas veces la cotización o el pago con temas digitales para pensar después en la optimización entonces ahí hay momentos de integración entre las diferentes carteras y entre los diferentes actores que influenciamos entonces ese se lo debo como reto señor ministro muchas gracias el ingreso de la palabra al director Antonio Osorio vicepresidente de la COVID señor ministro nosotros como reto tenemos lo que no se conoce nos extraña el tema de seguridad es el trabajo que estamos trabajando para que se conozcan lo conocemos empresarios nos conocemos los empleados y como lo hacemos nosotros como reto estamos haciendo con ministerios estamos haciendo con otros reto trabajando de la mano para poder hacer que el sistema tenga un valor eso es lo que hace diferente el sistema a un costo más de la compañía cuando los sistemas salgan un costo más y no le podemos dar un valor que represente la diferencia es donde los empresarios empezamos a tener los problemas de decir otra cosa más que nos toca hacer y no tenemos un nivel de calidad ese tema de valor está en nosotros mismos y en el mismo entorno nuestro donde cuando nosotros trabajamos salimos a vender salimos a trabajar todos los días y nosotros como consideradores también tenemos la pérdida de exigir que nuestras empresas a las cuales consumimos están cumpliendo con toda la norma no hay nada más duro más difícil que lo que hablaba ahorita el doctor en el tema de informalidad nosotros es lo que más nos afecta a las mismas de informalidad y una empresa que cumple todos sus la dañada que no cumple está ganando un 56% más son las manos de obra y el que compra no le interesa eso entonces tenemos que hacer ver el valor que tiene todo lo que estamos desarrollando como empresas formales para el producto nacional y internacional nosotros le estamos apostando al conocimiento al desarrollo de la norma hemos entendido que este tema no es solo un tema para que nosotros cumplamos y hagamos como premio y como empresarios hemos entendido también que solos es un tema que no vamos a poder hacer no nos hableado con positiva no nos hemos hableado con los premios como banal y como frenálogo para hacer un desarrollo totalmente de las grandes y de las pequeñas donde el tema de seguridad al producto no sea una barrera de entrada a la pequeña para hacer su trabajo y venderle la grande sino que al contrario al desarrollar la grande que tiene toda una infraestructura de recursos humanos que la pequeña o la mediana lo tiene sea un apoyo para que ella la desarrolle y pueda ser adelante esa es una apuesta la que hemos venido haciendo y ya estamos trabajando y vamos a ser adelante porque en este año vamos a hacer 12 eventos durante este año también de conocimiento sobre la nueva implementación porque ese es el otro tema que tenemos como empresarios no tenemos claro que nos toca hacer a cada uno sobre lo que nos toca sobre el trabajo entonces cuando llegamos a hacer el primer trabajo ¿cuánto le vale? no que vale 12 millones que vale 6 millones revisémoslo bien verifiquemos que ya con los trabajos que se han hecho a nivel del ministerio ya tenemos que cumplir solo unas cosas y es de las que vamos a trabajar hacia adelante entonces valor tenemos que sacar de nuestro sistema no solo en el tema de que la protección de nuestro trabajador es importante para empresarios sino el trabajador como tal tenga también la conciencia que se tiene que cuidar y que mejor que cumpliendo las normas de seguridad en el trabajo muchas gracias para acercar que va a ser como o una conclusión correcta según la pregunta lo primero es decirle que la mayoría de los retos también son para el ministerio del trabajo porque el ministerio del trabajo tiene la obligación de lograr esa implementación de una forma permanente que sea un tema como lo dijo el doctor Francisco un tema un elemento sustancial de la empresa o sea no es algo adicional a la empresa no puede ser tomado como un costo adicional sino que es un tema sustancial de la empresa para mejorar varios temas que hemos mencionado anteriormente lo mismo que sí o sea es imprescindible que sea el empleador el empresario quien lleve el liderazgo en este tema cuando hay cambio de cultura pues se necesita voluntad perseverancia y estar pendiente siempre del tema de innovación como una herramienta necesaria para el cambio de cultura también cuando hablamos de la importancia de prevenir esos impactos negativos en accidentes y sanciones en las mismas demandas que habíamos mencionado anteriormente es importante que cada empresa tenga valorizado y caracterizado sus riesgos porque en la medida que conozca sus riesgos menos riesgo hay de que sucedan accidentes enfermedades o tengan demandas que podían ser no necesarias el otro tema es que es un tema que se puede hacer internamente en la empresa y que no 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 cuesta mucho menos de lo que parece es un tema que hay que traer a unos gurús para poderlo experimentar es un tema que con el apoyo del ministerio o con el apoyo de los gremios de los que estamos aquí sentados en este panel podemos sacar adelante mucho más fácil y mucho más simplemente así mismo han mencionado mucho el tema del entrenamiento y la capacitación adecuada o sea la prevencia es otro tema que en Colombia tenemos que poner con la prioridad que es lo que se necesita y para eso es que formamos a las personas igual que seguridad y salud y trabajo tiene que ser un entrenamiento adecuado permanente quiero decir que también para cerrar todo que buscamos por todo esto aumento de la productividad aumento de la efectividad aumento de la formalización laboral y empresarial lograr una mayor cobertura del tema de seguridad y salud y trabajo disminuir el objetivo laboral disminuir la cultura reactiva y la cultura productiva y también trabajar por una cultura preventiva en lo que como todos sabemos en general nos va mejor cuando damos consejos digamos que cuando sancionamos porque a veces la sanción se vuelve una cuestión de amor y ya comienza a deteriorarse la esencia de lo que estamos necesitando creo que el tema de la interconexión y la interoperabilidad y acceso a temas regionales es definitivamente prioritario para poder lograr que todos estos sistemas se puedan implementar poder ser tenidos en tiempo real por las empresas y creo que si es un esfuerzo que tenemos que hacer con el ministerio de PIC quiero darles las gracias a ustedes señores parientes por su participación tan interesante quiero decirles que tenemos que seguir implementando esto que tenemos que persistir que esto le conviene al crecimiento económico de Colombia y también quiero darles las gracias a ustedes por su participación y por su atención mil gracias